Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario en Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy, jueves 20 de julio, y comenzamos con que al comparecer ante diputados locales tras la solicitud de las facciones legislativas de Morena y el PRI, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Tellez Mariel, justificó que los altos índices de inseguridad que hoy se combaten en varias franjas del territorio estatal obedecen a tres factores heredados por la pasada administración, principalmente, dijo a la conclusión del gobierno con cárteles delincuenciales. El fiscal general del Estado, Jorge Limpier Ortiz, afirmó que las órdenes de aprehensión en contra del exgobernador Zapierto A. de Ochoa permanecen vigentes, así descartó las versiones respecto a que el proceso legal en contra de quien fuera titular del Ejecutivo ha sido desechado. En conferencia de prensa, en las instalaciones del organismo a su cargo, empatizó que las autoridades federales deben hacer valer la ley. El presidente en Jalapa de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Luis Sánchez Macedo, pidió al gobierno del Estado y a la Secretaría de Financias y Planeación reactivar las mesas de trabajo para determinar los adeudos reales y los que no, y con base a ello empezar a cubrir los pagos correspondientes. El alcalde médico, Silica Martínez, se reunió con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Jalapa, Juan Manuel García González, para discutir temas de desarrollo económico y conocer los resultados del primer foro de seguridad ciudadana. Avalentes de piedra y lodo provocadas por las intensas lluvias de las últimas 24 horas han dejado decenas de personas evacuadas y unas mil incomunicadas en los municipios de Zongolica y Santa Ana, Azzaca. Alberto Silva Ramos, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y ex coordinador de Comunicación Social, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para saber cuáles son las investigaciones que se siguen en su contra, pues dijo, hasta el momento no ha sido notificado del proceso de desacuerdo en su contra. Bueno, he acudido el día de hoy a la Fiscalía General del Estado, en particular a la Fiscalía de Servidores Públicos, toda vez que a través de los medios de comunicación me he enterado, informado que existirían algunas carpetas de investigación sobre mi gestión como coordinador de comunicación social. He acudido para conocer de ellas y en su caso aportar las pruebas en descargo necesaria. Sin embargo, he sido informado por la Secretaría que los señores fiscales encargados de este caso se encuentran de vacaciones y regresarán hasta el 7 de agosto. Yo quiero dejar constancia que he estado aquí en la Fiscalía, que tengo toda la disposición para, si hay alguna imputación o investigación, aportar ante el Ministerio Público las pruebas de descargo correspondientes. Y en el marco de la ley, que es la que me apara y me protege, poder llevar a cabo mi legítima defensa en las mejores condiciones. Enrique Herrera Guillén, padre de la joven que fue privada de su libertad durante el fin de semana en el municipio de Minasitlán, denunció que a más de 96 horas de los hechos aún desconoce su paradero. A pesar de que el pasado domingo se entrevistó con el gobernador Miguel Ángel Chunes Linares, el abogado dijo que pedirá el apoyo de la federación, pues de parte del gobierno del estado no hay resultados en la investigación para dar con su hija, Lourdes Patricia Herrera Martínez, de 24 años de edad. El día de ayer el gobernador Miguel Ángel Linares estuvo presente en el municipio de Pico, en donde confirmó que sí habrá que cañada con pleno respeto a los animales. El que visita a dicho municipio también apadrinó a las escaramuzas. El pasado 19 de mayo. Ese día me invitaron las jóvenes de las escaramuzas, las magdalenas, a venir a apadrinarlas y lo hago con muchísimo gusto y les deseo todo el éxito. Qué bueno que hayan optado por este deporte, por el deporte nacional y seguramente pondrán muy en alto el nombre de Xico. Quiero por último decirles que deseo que se diviertan mucho en estas fiestas. Decirles también que vamos a mantener la tradición y que habrá Xiqueñada. Que habrá Xiqueñada. Y que vamos a demostrar que se puede mantener una tradición respetando a los animales. Xico mandará un mensaje de respeto a los animales y también de mantener una tradición que llama la atención de todo el país y que atrae muchos turistas a Xico. Los felicito de todo corazón. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renacitri Facilú. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Buenilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias!